Saludamos a Sandra Mianovic. 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 Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso Nadie, 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 nadie con más El sol sale igual para mí, para ellos Tenemos una sola vida sin un poco ¿Por qué no? Mi punto de verdad somos Parece censurar, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy 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 Yo soy lo que soy, lo que soy, lo que soy Yo soy lo que soy, lo que soy